Nos cuesta reconocerlo que aquí públicamente que usted durante su extensa época de trabajo en el Gobierno vasco fue el padre, cuando menos uno de los padres junto al ex consejero Ignacio Arrieta de la hoy discutida RGI. Por ello usted mejor que nadie, pensamos que debería reconocer el carácter de justicia social que impregna y recoge nuestra proposición. Le pedimos que sea coherente con lo que usted piensa y con sus principios sobre la defensa de la protección social, que no dé más vueltas y justifique omisiones, sin duda, no es el momento para la disciplina de partido desde nuestro punto de vista, ya que lo único que pedimos desde Udalberri es que apoyen sin matizaciones una proposición que solo quiere, como usted bien conoce, apoyar y cumplir la legalidad existente y también blindar muchas de las medidas que ustedes, a mi modo de ver, acertadamente, pusieron en marcha hace ya más de 25 años. Eso sin duda no dejaremos de reconocerlo. Aunque solo sea por el cumplimiento de la legalidad vigente, apoyen nuestra proposición para respetar la ley 18-2008 del 23 de diciembre, que regula la garantía de ingresos y la inclusión social. Mire, señor Pomo, no vamos a apoyar su enmienda, porque es una especie de muletilla que lo mismo le sirve para rechazar una moción sobre la pobreza energética, como la que trajimos aquí el pleno en febrero, como para la que hoy presentamos. No vamos a entrar en este juego inmovilista y votaremos que no, bien alto y bien claro. Y desde luego, con la misma rotundidad, vamos a decir no a la mina del Partido Popular, y menos después de lo escuchado aquí. Porque nosotras sí que hemos venido aquí a hablar de cumplir la ley con respecto a la subida de la RGI. Y no hemos venido a hablar ni de yihadistas ni de desmadre, que en absoluto compartimos esta opinión que tiene el Partido Popular, ni de narcotraficantes ni del corazón de España. Ustedes, señores de Pepero, criminalizan todo. Y desde luego, nosotros vamos a votar que no, claramente. Es que recasco. Es que es jodina.